Tras tres días de permanecer en el Hospital Central Militar, el presidente Enrique Peña Nieto abandonó el nosocomio en el que le fue practicada una cirugía para retirarle un nódulo. Me siento ya muy bien, con mucho ánimo, ya estoy más que puesto para regresar a la actividad normal, dijo el presidente a su salida. En el breve mensaje que dio, el jefe del Ejecutivo dijo a los medios de comunicación que ya los extrañaba y estimó que la próxima semana se reintegrará totalmente a sus actividades. Además, agradeció a los médicos y enfermeras que estuvieron a su cargo de su salud durante estos días, así como a quienes expresaron su interés por la salud de un servidor, dijo. Peña Nieto indicó que durante este fin de semana seguirá con el proceso postoperatorio en la residencia oficial de Los Pinos, en donde tendrá actividades privadas. La salida del jefe del Ejecutivo estaba programada para el viernes, sin embargo, se prolongó un día más por recomendación médica debido a que el drenaje que se dejó en el lecho de la cirugía continúa drenando. Con imágenes de Víctor Álvarez, para Notivision, Zuleika Cáceres. La salida del jefe del Ejecutivo